Procederemos a conocer la tercera pestaña insertar. En el grupo tablas tenemos el comando pivot table, que es una herramienta muy útil en Excel. Recuerda que estamos conociendo cada parte y luego más adelante explicaremos al detalle cómo hacer una tabla dinámica utilizando la herramienta de pivot table. Son muy sencillas de utilizar y muy útiles cuando se trabaja con una gran cantidad de datos, ya que dinámicamente nosotros elegimos los datos que necesitamos y con esta herramienta podemos disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. El siguiente comando, que es tablas dinámicas recomendadas, si tenemos dudas de qué tabla utilizar o cuál sería la más adecuada, Excel nos ofrece la opción de ayudarnos a decidir y con esta opción podemos lograrlo. El comando tablas es una de las más utilizadas, pues nos permite crear directamente una tabla de datos. En el siguiente grupo, que es ilustraciones, el comando imágenes permite insertar imágenes dentro de nuestros libros, ya sean por ejemplo el logo de la empresa o el escudo de la USMP con el comando imágenes en línea. Si no tenemos la imagen que necesitamos en nuestro computador, también lo podemos buscar desde internet e insertarla sin salir de Excel, porque gracias a esta opción podemos buscarlo con la tecnología de BIM. También tenemos el comando de formas que nos permite insertar formas determinadas o predeterminadas como flechas, rectángulos, elipses, triángulos, entre otras herramientas más. También tenemos la opción de insertar íconos, modelos de 3D, también podemos insertar gráficos de SmartArt, que son gráficos predeterminados por Excel. Podemos observar la cantidad de estilos que nos ofrecen. Tenemos el tipo listas, tenemos de procesos, ciclo, jerarquía, relación, matriz, pirámide y también tipo imagen. Y se puede insertar cualquiera de ellas según lo que necesitamos. Y luego cambiarle los colores, cambiarle también el estilo, infinidad de opciones que nos brinda Excel de una manera sencilla y rápida, como podemos observar. Y todo ello lo explicaremos al detalle cada uno de ellos cuando lleguemos al tema. También tenemos la opción dentro de el grupo ilustraciones de la captura, que es tomar una captura de pantalla. Nos va a permitir, como su nombre lo indica, tomar la captura de nuestra pantalla, así como lo hacemos con nuestro móvil o celular. En el siguiente grupo, que es complementos, esta opción es totalmente nueva en el paquete de Office. Nos permite ir a la tienda de Office para adquirir mejoras, ¿no? Obtener complementos. También podremos visualizar y tenernos actualizados en lo que el software se refiere. Podemos examinar nuestros complementos adquiridos. También acceder a los mapas del BIM, que es una opción nueva muy interesante, ya que nos permite graficar las tablas de datos en cuanto a geografía se refiere. También tenemos la opción de gráfico de personas, que es el comando que nos va a permitir transformar datos inactivos en una imagen atractiva, como podremos observar. Esta función nos permite darle más dinamismo a una cantidad de datos, o sea, transformar una tabla de datos o contador en una explicación gráfica a través de una imagen ilustrada, como podemos ver. En el grupo gráficos, Excel nos ofrece la elaboración de gráficos para la representación de datos, generalmente numéricos a través de recursos gráficos, como puede ser de tipo de barras, puede ser también de líneas, puede ser circular, también puede ser un histograma, entre otros muchos más. Y en las próximas lecciones conoceremos también cada uno de los gráficos, cómo elaborarlos, qué gráfico usar, dependiendo de la situación. Recordemos que por estos momentos estamos conociendo las pestañas de Excel en forma general. También tenemos el comando mapas, que nos va a permitir trabajar con esta herramienta para comparar valores y mostrar categorías de diferentes regiones geográficas. Usaremos este tipo de gráficos para representar los valores de esa forma. También tenemos el comando gráfico dinámico, que nos va a permitir trabajar con las tablas dinámicas. En el siguiente grupo tenemos un comando que es mapa 3D, que es una de las nuevas funciones que nos va a llevar a un ámbito global y nos va a permitir crear gráficos en 3D alrededor del mundo. El siguiente grupo, que es mini gráficos, así como su nombre lo indica, son gráficos muy pequeños que ocupan una sola celda en la hoja de cálculo. Y estos vienen muy bien a utilizar cuando queremos representar en una sola tabla el dinamismo y el movimiento de los datos. Se puede representar diferentes tipos, como mini gráficos de líneas, columnas, pérdidas y ganancia. En el siguiente grupo, que es filtro, encontramos dos comandos importantes. Segmentación de datos, que nos va a permitir filtrar un grupo de datos y es perfecto para utilizarlo en tablas de datos grandes, para así encontrar los elementos deseados de manera rápida. Y la escala de tiempo, que filtra las fechas dentro de una tabla de datos. Es perfecto para ubicar periodos de tiempo o intervalos dentro de una tabla. En el siguiente grupo, que es vínculos, el comando vínculo nos va a permitir crear en el documento o en el archivo, en este caso el libro de Excel, para ir rápidamente a una página web, ubicación del archivo dentro del computador, dependiendo de a dónde queremos que se dirija. En el grupo siguiente, que es comentarios, encontraremos la opción para agregar comentarios o agregar alguna nota en alguna parte del libro. Y también tenemos el siguiente grupo, que es texto, en el cual encontraremos comandos o herramientas que nos va a permitir ingresar textos en Excel, ya sean por cuadros de texto, ya sean por WordArt o por otros comandos más. Y finalmente, en el grupo símbolos, encontraremos los comandos de ecuación y símbolo, que nos va a permitir insertar, como su nombre lo indica, símbolos y ecuaciones matemáticas predeterminadas sin tener que elaborarlas nosotros mismos. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.